Hola amigos de Tixos Motos, ¿cómo están? Oliver. ¿Qué onda Oliver? Pues aquí otra vez. Oye Oliver, ¿qué moto nos traes ahora para presentarnos? Nos prestaron un Avento Hot Rod de las, un scooter de las que son chiquitas. De esas no te gustan, ¿verdad? Porque son chiquitas. Oye güey, pues es que hay mucha gente que le gusta. A mí me gustan, yo por eso tengo unas scooters chiquitas. Es que no todo el tiempo puedes andar en motos grandes, Oliver. Es cansado, güey, y se calientan y eso. O sea, para ir por el mandado, las tortillas. Es por edades. Hay edades a cierta edad que ya quieres andar en algo tranquilo. Sí, exactamente. Es por la edad. Oye güey, esta moto está muy chingona porque el diseño vintage. Oye, se está viniendo mucho de moda este pedo de vintage. Está de moda. Por eso estoy de moda yo, güey. En particular, las cosas antiguas están de moda. Esta moto me gustó por el diseño que trae. Es tipo de los años 60, 70. Y tiene buena vista. Sí, tiene buena vista, ¿no? Yo la estuve manejando por un tiempo y es muy cómoda, güey. Lo que hace el volante es tipo como tijera, o qué viene haciéndose mi tijera. Es muy cómodo, muy cómodo. O sea, en vez de ir así, el ir así con los brazos más descansadones es como muy de hueva. Es como andar en una bicicleta con un volante muy alto. Lo que pasa es que pesa 104 kilos. O sea, está súper livianita y pues te subes y vas a la tienda y traes bolsas y las pones ahí entre las piernas. Es muy cómoda práctica para ir al lado. Y el hecho de que no sea estándar, o sea, el hecho de que es automática y eso, pues más. O sea, la moto ya está chapa, güey. Bueno, es como yo. Todavía automática. Todavía. Y con buena potencia. Porque esa madre, sí te metes un buen chingado. O sea, sí corre. A partir de los 30 kilómetros por hora, un amigo se rompió un codo. Y pamper, saludos. Que iba a 30 kilómetros por hora y se cayó y cayó con el codo y se rompió el brazo. O sea, te puedes madrear con cualquier velocidad, ¿no? Pero esta moto lo que tiene es muy ligerita. Nada más te subes, la prendes, vas a la tienda y llegas a la tienda. O sea, es muy fácil de manejar. La puedes usar también para transportarte, pero en avenidas grandes yo creo que está un poquito peligroso. Porque todos los coches te van pasando. ¿Tú sabes qué es el indraje específicamente? 150. 150. Y el precio no lo revisamos, ¿no? ¿Lo checamos? ¿Traes el precio? Vale 24 mil pesos. Es que no mames, con ese precio, o sea. Está muy económica. Sí, güey, eso es a lo que voy. O sea, ese tipo de precios es comprable. ¿Te acuerdas del programa pasado que nos sacaste? Nada que ver con las motos, yo lo entiendo. Estamos comparando cosas distintas. Pero ya gastarte 130 mil pesos como anda la economía de México, pues duele, cara. Mira, básicamente es, ya no quiero andar en camión, o no quiero andar a pata, no quiero andar en bicicleta. Y lo que gastas en los camiones, hasta que vas a ahorrar dinero, lo inviertes a estar pagando a meses sin intereses en esta motocicleta. Y te vas a ahorrar tiempo, te vas a divertir sobre todo, vas a poder tener más movilidad. Entonces, esto lo que viene a suplir es que no andes sin camión. Tú que recibes muchas motos de muchas marcas, ¿cómo catalogarías a la marca Avento comparada con las Itálica? ¿A cuál le irías más? Porque me imagino que muchos de los amigos se están preguntando, ¿qué me compro? ¿Una Itálica o una Avento? Mira, las dos, es más, traen la misma manufactura, las piezas son de la misma. El carburador es exactamente el mismo, el de una Avento, que el de una Itálica. O sea, las mandan a hacer con las mismas personas allá en China. Entonces, tienes, de hecho, cuando se descomponen, me llevan una moto al taller y es Bento, la refacción la descompone en la Itálica. Ah, sí, de plano. De plano. Son exactamente iguales. Entonces, ¿no habría tanta diferencia entre comprarte una Avento y una Itálica porque de todos modos vas a conseguir las refacciones o sí? Sí, en cuestión de motor y piensas que bastas, cosas para los frenos, balatas y eso, es lo mismo. Pero, por ejemplo, si se te rompe el plástico que te cae, si rompes el plástico que cubre la parte lateral de la moto, pues tienes que comprar una más Avento. O sea, no le queda una Itálica. Es ahí donde se complica un poquito. Itálica, ya sabes que hay moxos. Entonces, una Avento te va a costar más trabajo conseguir las piezas. Desde, para un percance, pues, algo que rompas, que se rompió el salpicadero. Yo tengo la impresión de que las Avento son más guapas, más bonitas que las Itálicas. Las Itálicas se me hacen de vista más feas, pero bueno, esto ya es una cuestión subjetiva. Pero a mí se me hacen más, con más diseño, como que un pelín mejores las Avento en cuestión de diseño que las Itálicas. Pues, más bien, yo creo que es por cuestión de gustos. Sí. ¿A ti te gustan más las Itálicas? No, no me gustan. Ninguna de las dos me dan igual. O sea, se me hacen la misma moto. Veo, comparándolas, son exactamente lo mismo. Y las piezas y todo es lo mismo. Sí, es lo mismo. La calidad de los plásticos son lo mismo, los hacen las mismas personas. Sí, ¿no se te hace que están un poquito mejor los de Avento? A mí se me figura que un pelín así, ahí rascándole, es un poquito mejor Avento. Que, ya nos dijiste que en motor son iguales, pero en los plásticos de afuera se me hacen un poquito de mejor calidad las Avento que las Itálicas. Pues no, yo no noto distinción. La que tú probaste, vamos a pasar por ahí las imágenes. ¿La Italia? No, esa es la Itálica, no la otra, la Avento, la que acabas de probar. Ah, la Hot Rod. Ajá, sí, ya tiene sus tiempitos y pues ahí anda. O sea, no es una moto nueva de agencia. Hola, ¿qué tal amigos? Pues hoy vamos a platicar de la Avento Hot Rod 150. Esta es una scooter pequeña de cilindrada baja con estilo vintage, muy retro con muchos detalles en cromo y algo amplia en sus plásticos. Lo que le da una impresión a la vista de ser una moto más grande. A mi gusto, es una muy buena moto para pasear o transportarte en la ciudad en distancias cortas ya que es muy práctica y liviana. Y comenzamos hablando de su motor. Esta cuenta con un 4 tiempos monocilíndrico de 149.6 centímetros cúbicos enfriado por aire y 7.8 caballos a 7.500 revoluciones y con un torque de 7.6 Nm a 6.000 revoluciones por un metro. Digamos que es suficiente para un scooter de este tamaño. En las pruebas me pareció muy buena para el tráfico. Su motor alcanza los 85 km por hora, tal vez un poquito más, pero me resulta un poco insegura pasando los 80 km por hora. Tiene un sistema de encendido eléctrico y transmisión de banda como la mayoría de las motonetas. La suspensión delantera es de horquilla hidráulica y suspensión trasera de amortiguador con resorte. El freno delantero de disco hidráulico y un freno trasero de tambor. El frenado es muy bueno ya que es una moto muy liviana que pesa tan solo 95 kg. Es una de las más livianas de esta cilindrada que hay en el mercado. Su tanque es de 4.5 litros, lo que te alcanza para recorrer un promedio de 150 km. Porque rinde un aproximado de 35 km por litro. Su asiento tiene una altura de 76 cm al piso, lo que es bastante cómodo para personas de baja estatura. Y su capacidad de carga es de 165 kg. Con este peso se alcanza a llegar a los 75 km por hora, sin problema. Es una moto meramente para la ciudad y transportarse cómodamente y andar entre el tráfico de la ciudad. ¿Cómo la han traído y cómo ha estado? Y pues más o menos aguanta. Aguanta. Sí, por ejemplo, ahorita puedes conseguir una con 10 mil pesos en el mercado. Entonces te evitas el camión solo por ahorrarte una lanita, te compras un motito y ya, te evitas tanta bronca. ¿Y no piensas que este tipo de motos son las que debería de agarrar la gente para empezar a meterse a este mundo de las motos para aprender? Claro, claro, claro. Ahorita, con el tráfico que tenemos ahorita, con las congestiones, el precio de la gasolina y todo, conviene mil veces tener una motito donde te transportes y donde ahorres que andar en camión. Porque yo conozco algunos ciertos güeyes, que no quiero decir que están atrás de las cámaras, que se compraron unas motos estándar para empezar a manejar motos. ¿Tú qué recomendarías? ¿Que empiecen con una automática o una estándar? ¿Un scooter o una más de cobrador de electra? Qué gachos son, porque aquí nuestro camarógrafo tiene una de cobrador de electra. No, pues definitivamente tienes que empezar con una estándar, porque si quieres aprender a manejar los cambios, a revolucionar la moto, tienes que aprender con una de cambios. Si es de transporte, para irte a padrotear, que ya estás viejito o algo así, pues como la de Lalo, pues una scooter donde nomás te subes y le aceleras, depende de la flojera. Entonces hay que decirles a los amigos, si son chavos y quieren empezar a ir brincando de moto en moto, pues mejor una estándar. Suzuki, cosas así. Lo que sea. Pero en estándar. Y si nada más es para ir por los refrescos. Si necesitas una moto para moverte de manera fácil, que hasta pueda traer tu esposa, tu hija o tu hijo, que la agarre para ir al súper, pues una scooter está excelente. Y a mí se me hacen buena inversión porque no se me hace que se devalúen tanto, o sea, aguantan bastante su precio y por lo que pagas te transportan a muy bajo costo, o sea, casi nada, o sea, creo que va hasta más barato que los camiones. Como 50 pesos a la semana de gasolina. 50, 60 pesos. Está un poquito más carita, como 60 pesos para que se llene. Entonces, definitivamente es una muy buena opción. Sobre todo, mira, porque nos volteamos a ver otros países como China. Taiwán, que está en el mundo de las motos. La India. Todos andan en moto, la gente anda en moto. Porque aquí en Guadalajara ves muchísimos coches y todos una sola persona. Estorbando, gastando gasolina, perdiendo el tiempo. Hablé yo con gente en EFE y muchos ya están tomando esta opción de las motos por el tráfico tan cabrón que se hace en México. No, y vamos a llegar a eso. Sí, aquí también, ¿verdad? Al rato vas a ver más motos que autos por la cuestión de la cohesión vehicular. Fíjate que no hay tanto esta cultura de que las mujeres manejen moto, como por ejemplo en Taiwán, que es el país de las motos, que ves a miles de mujeres en motos y en scooters la mayoría. Familias en moto completa, la tía, la abuelita, todos. Sí, sí, sí. Y aquí como que, bueno, me imagino que es por los costos y eso, pero aquí como tenemos la cultura gringa que nos pega lo de los carros. Pero es muy buena opción de transporte. Si solamente vas a una persona, tu trabajo y eso está muy bien. Bueno, bonito y barato. Sí, sobre todo económico. Oliver, las calificaciones de tu moto. Bueno, de esta moto. Pues en comodidad, está súper cómoda. Le pongo 10. En estética, le pongo 9 porque el estilo vintage que tiene. Oh, güey, es para viejitos como yo. Está, pues por eso. Si te veo en la moto, digo, ah, mira qué viejito tan curioso. Ahí está. Ahí está. La puerta de a calar. Ahí está. Ahí está pasando el tiempo. La puerta de a calar. Está bien, en frenada, pues son 20 balatas, le pongo un 8, pero por el peso que tiene la moto, pues con balatas de tambor, pues frena bien, es suficiente. Entonces, un 8, y en cuestión de motor, pues les pongo un 9 para las cinturraques, o sea, jalan bien. Está muy bien, este, Oliver. Bueno. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, amigo, nos vemos. Hasta luego. TrackMovic, Santa Tere. Nos encontramos ubicados en calle Pedro Antonio Buceta 374, Guadalajara, Jalisco. Nuestros teléfonos son 3825 5737. Terefonos son 374, Guadalajara, Jalisco, 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 Jalisco